¡Suscríbete al canal! ¿Dónde, dónde andará? Ya no vuelves a mi hombra barrandera Si tus caricias han de ser vías de nadie más ¡Hola! ¡Qué rico estar aquí en El Amplificador! Este proceso de Chabela ya llevamos dos meses desde que Escena Colombia me invitó En la lectura del libreto, con la orientación musical de Rafa García Trabajando con el director en los textos y ahora en la puesta en escena Y con mis compañeros que son maravillosos Ustedes tienen que ver ese elenco tan bonito que tiene esta obra Actores talentosos y comprometidos Y estoy muy emocionada El reto de Chabela son muchos Porque Chabela es una mujer poderosa Y digo es porque su música sigue actual Y es como si estuviera entre nosotros todavía Chabela es una mujer que siempre está vigente Son muchos retos Yo creo que el reto y el riesgo es que De esa Chabela que ustedes conocen Y que todos los conocen como el público Hay muchas otras Chabelas atrás Desde su vida Lo que ella fue, lo que a ella la construyó Cómo creció Se podría decir en lo que yo investigué Que Chabela se divide en dos Y yo creo que el público No conoce esa primera parte de Chabela Entonces yo tuve que elegir de un ladito Y del otro De lo que todos conocen y quieren ver Y los que nadie conoce y nunca han visto Y elegir de un poquito de un lado y del otro Y construir a esta Chabela que les voy a mostrar Creo que esa ha sido la parte más difícil Porque es un riesgo Y ha sido un reto Muy bien Richie y yo seguimos trabajando Ya estamos preparando el próximo disco Ya tenemos unas canciones maravillosas Ahí en nuestra lista Que ya tendrán que ver Y bueno, este disco Pero no llorando Nocturna Que ustedes saben que está nominado A Mejor Álbum de Música Ranchera En los Grammy Latino Y Richie y yo estamos Que no podemos de la felicidad Esto sí que es un regalo de Dios Yo sigo haciendo diabluras Eso sí Lo único que les puedo decir De Sin Seno Si Hay Paraíso La Nueva Temporada Es que yo no mejoré No me regeneré No ha cambiado En nada La Diabla ha empeorado Bastantico Bueno gente del amplificador Pónganme cuidado Que son varias cosas Uno Tienen que ir a vernos Tienen que ir a ver Chabela el musical Del 19 al 29 de octubre En Cafam de Bellas Artes Por favor No se vayan a perder Chabela Dos Estén pendientes Porque estamos haciendo gira De planchando el despecho Y pronto vamos a estar En todas las ciudades de Colombia Tres Estén pendientes del Grammy Pidanle a Dios Que me lo gane No mentira no Yo esta nominación Ha sido maravillosa Agradezco su apoyo Agradezco que canten mi música Agradezco que estén tan pendientes Siempre de lo que hago Y les mando besos Y abrazos apretados Tan apretados Tan apretados Tan apretados